Vamos a centrar el tema de hoy en cómo afrontar la mezcla de directo en un club, en un local pequeño. Entonces lo que les decía, esto es un poquito compartir esa forma de trabajo mía, las cosas en las que yo me centro cuando me toca hacer una mezcla en un local pequeño, que es muy distinto, como les estaba diciendo, a hacer un concierto en Gran Arena. En los pequeños, por lo general, el escenario suele estar dentro de lo que es, vamos a decir, la pista o la zona donde está el público, pero está dentro, está como coexistiendo el escenario. Como también es habitual que el subgrave, y esto es algo que se lo van a encontrar muy a menudo, seguro que muchos de ustedes se van a acordar de lo que estoy diciendo ahora, esté colocado a lo mejor debajo del propio escenario. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque hay varios plugins. Ustedes saben que yo les he hablado mucho de varios plugins de Waves, que me gustan mucho, y que utilizándolos como herramienta, supongamos, vamos a intentar ponernos en el peor de los casos para sacar la mejor mezcla posible en un club, y supongamos que nos vamos con nuestra mesita pelada y no tenemos nada más. Y tengo subgraves en la sala, que entiendo que los tenemos. Fundamental intentar llevar, yo es lo que hago siempre, intentar compensar en tiempo el sonido del bajo con la sala. Y a los costados, a los costados de la banda, ¿cómo hace esa gente para escuchar una mezcla más o menos acorde? Eso también puede molestar. Entonces yo lo que hago es atenuar esas frecuencias casi que por defecto. Vale, y parece increíble, pero al final el cerebro se empieza a acostumbrar, el público se acostumbra a ese rever, a ese efecto, y parece que acabamos sintiendo que estamos en un local más grande.